Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parparear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Ingrata me traicionabas Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlabas Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Y decirte niña hermosa Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Como el candor... De una rosa... ¡Gracias!